Jorge Mendoza, vocero de CODENI, dio a conocer que las cifras de la calidad educativa que dio a conocer el MINED no son reales producto de la crisis en el país. Es que el 2019 comenzó con una matrícula inferior al 70% de la matrícula que históricamente se había estado presentando. En algunas aulas de clase, algunos maestros decían que solamente el 50% de sus estudiantes habían regresado al año escolar. Uno de los problemas que, y esto resultó de una investigación que acaba de finalizar el foro de educación que fue hecha a través de CODENI sobre el impacto de la crisis sociopolítica en la educación, indica que una de las preocupaciones de la comunidad educativa es que frente al tema de la crisis, muchos estudiantes dejaron de asistir a clases. Resulta que la sorpresa fue que al año siguiente, estos niños que dejaron de asistir a clases aparecieron en el año superior inmediato. Es decir, hubo promoción automática de aquellos estudiantes que, habiendo perdido el año por la crisis sociopolítica, aparecieron ahora en el año superior. Mendoza afirma que la calidad educativa viene a perjudicarse más con la reducción del presupuesto al MINED. Definitivamente no solamente hay una recesión económica, no solamente hay una crisis política, sino también hay una recesión educativa, hay una crisis en la educación y en el sistema educativo nacional. A partir de que los padres de familia y la comunidad educativa han dejado de tener confianza en el sistema educativo, podemos esperarnos entonces que los padres dejen de enviar a sus hijos a la escuela o que los padres dejen de enviar a sus hijos a la escuela no solamente por la seguridad, sino por el adoctrinamiento político partidario que se presenten en la mayoría de las escuelas del país. Una de las situaciones más criticadas es precisamente el instrumentalizar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, con banderas o retratos del presidente y la vicepresidenta haciendo culto a la personalidad. O encontrarse en los textos escolares con una discursiva que se corresponde con eso, con una cultura de, una subcultura de culto a la personalidad. Entonces son una serie de detalles agregados este año con el tema de que la reforma presupuestaria, el Ministerio de Educación pierde más de 300 millones. Estamos hablando entonces de una situación que para el 2020 es mucho más crítica para la educación y para todo el sistema educativo nacional. Noticias 12, Darlene Tellez.